Son más de 17.300 millones de pesos que recibimos de monto observado tan solo de la cuenta pública 2018. Doctora, ¿omisión, complicidad o ignorancia? ¿Quién es Normangélica Pedraza? ¿Quién es la Contralora Gubernamental de Tamaulipas? Marta, pues es una mujer que se forja desde el nivel de la responsabilidad y el compromiso en el área de la academia, porque vengo de esa tarea en el que participo en la formación de capital humano en el área de negocios y es una misión que yo tengo haciendo de más de 20 años. ¿En dónde? En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, me forjé como docente y como profesor investigador y he tenido la oportunidad de participar en la formación de generaciones de estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado. Soy una persona que disfruta y es feliz, por decirlo así, participando en la formación de nuestras futuras generaciones, porque finalmente son quienes nos van a relevar en las diferentes posiciones que estamos nosotros desempeñando en nuestras profesiones. Es una persona con una gran responsabilidad por asumir las tareas que la vida me da, que me ofrece en el ámbito académico, profesional y pues hoy la oportunidad que me da el señor gobernador de ser parte del equipo de él y con esa confianza pues la asumo con todos los principios que los compañeros que trabajan conmigo caracterizan esa pasión que tengo por hacer las cosas con un compromiso, una responsabilidad y entrega absoluta a la tarea que uno asume. ¿Su primera vez entonces en el servicio público? No. Bueno, yo empiezo a trabajar en gobierno del Estado siendo estudiante. Yo estudiaba la carrera de licenciado en administración por allá del 92 y tengo la oportunidad de incorporarme a la administración pública en lo que antes era la Secretaría de Servicios Administrativos y posteriormente se fusiona como la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Entonces empecé desde auxiliar en la revisión del gasto corriente, posteriormente la oportunidad de ser jefe de departamento, subdirector también de área en la administración pública, en lo que fue SECODAM y también tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital General, doctor Norberto Treviño Zapata, estuve como responsable de jefe de recursos humanos en esa área, en esa institución hospitalaria. Y ahí es donde se encuentra con el doctor Américo Villarreal. Tengo la gran oportunidad de conocer al doctor Américo Villarreal precisamente en esa institución hospitalaria y colaboré con él cercanamente. Sí, así es. ¿Qué representa para usted ahora estar en una oficina bastante, digamos, vigilada por el ojo ciudadano? Representa una gran responsabilidad, sobre todo porque encuentro una dependencia con grandes retos, desafíos. Yo había tenido la oportunidad de trabajar en esta secretaría, como lo comento, hace más de 24 años tuve la oportunidad de trabajar. Y entonces llego y pues sí encuentro una dependencia con un buen número de retos y desafíos que hay que asumir y que creo yo que lo estamos haciendo bien, estamos trabajando para que podamos responder, pues, al compromiso y a la confianza que el señor gobernador ha puesto ante la ciudadanía, ¿no? Y pues los tamaulipecos esperan resultados de esta dependencia y estoy trabajando con todo el equipo para que demos esos resultados. Por comentarte, o sea, llegué a una institución cuya naturaleza es fiscalizar, vigilar el ejercicio del gasto para que el mismo sea aplicado en base a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y observando la normatividad que rige el ejercicio, pues, del gasto público. Entonces, uno de los retos es que cuando llego, por ejemplo, los órganos internos de control no estaban al 100% en sus funciones de, pues, de vigilancia, ¿no?, de inspección. Los pocos que estaban activos en algunas dependencias y entidades oficialmente se había dado la instrucción de no estar participando en la validación del ejercicio del recurso. Incluso fueron excluidos del SAP, del sistema, ¿verdad?, de administración. Y bueno, nosotros llegamos con esa gran tarea de asumir una de tantas tareas sustantivas de la Contraloría Gubernamental, que es la prevención y la fiscalización a través de los órganos internos de control. Desde la primera semana de administración que inicia el señor gobernador en esta encomienda, se activan los órganos internos de control en dependencias y entidades. Es decir, ya existían, pero ¿qué era lo que les faltaba? ¿Los habían dejado de lado? ¿Quién era quien fiscalizaba? Y bueno, es importante subrayar que esta dependencia es la que precisamente tiene que vigilar que los recursos públicos sean ejercidos en donde se debe. Sí, claro. Bueno, por normativa, desde Constitución y Ley Orgánica, existen los órganos internos de control en las dependencias y comisarios en las entidades. Su naturaleza jurídica está dada. Cuando llegamos, lo que había es un escrito, un oficio, donde el titular de esta Contraloría, por considerar desde su percepción el no ser juez y parte, de alguna manera los órganos internos de control fueron, por decir, inhabilitados en esa actividad de vigilancia diaria del ejercicio del gasto. Quiero pensar que nadie, ¿por qué? ¿Por qué le comento esto? Llegamos y encontramos varias áreas de oportunidad. Yo lo veo como áreas de oportunidad o retos que nos da el asumido un cargo, que son debilidades, o sea, son grandes debilidades que encontramos. Pero bueno, como académica siempre lo veo como un problema, lo veo como un reto o un desafío. Sí, pero para nosotros, desde el ojo ciudadano, eso era un gran problema. ¿De cuántos órganos internos de control estamos hablando que conforman la administración? Actualmente tenemos 49 órganos internos de control que están presentes en todas las dependencias. ¿Y en todas las dependencias? ¿En el mismo caso? Es que, mira, había no presencia activa de los órganos internos de control porque incluso un comisario o una persona podía llevar varias, 8 o 10, vigilando supuestamente, ¿no? Digo supuestamente porque los excluyeron, por ejemplo, del SAC, del sistema que te permite validar como OIC, pues ese gasto que se va a realizar, que corresponde al presupuesto de egresos autorizado, a la partida autorizada, que se ejerza el recurso de acuerdo a la normatividad correspondiente para el ejercicio del gasto. Esa es una función preventiva de los órganos internos de control. El prevenir observaciones futuras por los entes fiscalizadores externos. Entonces, no estaban activos o tenían, y los pocos que estaban tenían un buen número de entes que fiscalizar y aparte oficialmente se les había quitado su naturaleza sustantiva de lo que es la vigilancia y la inspección. Y de ahí presumo, ¿verdad?, o infiero, por qué tanto monto observado que tenía la administración por la Auditoría Superior de la Federación. Más de 17.300 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación, por ahí de 408 millones observados por la Secretaría de la Función Pública, y sin lugar a dudas estimo que se debe a esa falta permanente de vigilancia y de inspección del ejercicio del gasto. Y quiénes hacían esa labor. Es decir, había órganos internos de control, pero digamos, como dicen en este mensaje, en este discurso, no tenían dientes, o simplemente sí tenían los dientes y les dijeron, no te preocupes, tú no hagas eso. Pues es que al girar ese oficio en su momento, esa instrucción de que no fueran activos, en la vigilancia del ejercicio del gasto, digamos que los limitaron, les quitaron esa cuestión de hacer su trabajo, y sin lugar a dudas no tenían ese respaldo institucional que se requiere. El órgano interno de control está presente en cada dependencia y entidad y necesita el respaldo institucional, en este caso de quien lidera un gobierno, que es el señor gobernador, y del titular de la Contraloría. En ese sentido, nosotros estamos corrigiendo esos desafíos, como te comentaba el señor gobernador, desde su primera semana que inicia la administración, se activan los órganos internos de control, se le restituyen sus habilidades en el SAP, sus funciones de vigilancia y de inspección. constantemente tenemos reuniones con los titulares de las dependencias y entidades. Estamos presentes los secretarios, su equipo de trabajo, su administrativo, su jurídico, el contralor de esa dependencia, la Secretaría de Finanza, la Secretaría de Administración, oficina del gobernador y la Contraloría. Estamos presentes teniendo reuniones de trabajo permanentes para sensibilizar, porque hay la cultura, imagínate, después de años que no eran revisados por los órganos internos de control, pues el personal operativo que existe en las dependencias y entidades incluso señala, es que la Contraloría, ¿por qué nos tiene que revisar? ¿O por qué tiene que revisar? Porque se gestó ese pensamiento y actuación de por qué el órgano interno de control tiene que revisar, tiene que hacerte recomendaciones. Pero pues somos un actor preventivo, ¿verdad? En este sentido, y estamos trabajando arduamente y cercanamente con las dependencias y entidades. O sea, el órgano interno de control tiene el respaldo institucional de oficina del gobernador y también de la Contraloría. Estamos trabajando permanentemente con ellos. Claro. Esto significa que, tal vez usted no me lo quiera decir, pero yo lo veo como una simulación, como uno hacer el trabajo que le toca, ¿no? Porque precisamente la Contraloría es eso. Pero eso puede darse por ignorancia, por omisión. ¿Qué pasó ahí? O sea, y recuerdo también algunos casos y denuncias que nos llegaban a nosotros donde en ciertos órganos de control andaban detrás de ciertas personas. ¿Se utilizaron políticamente estas instancias? En cuanto al haber girado un oficio donde se desactivaban de alguna manera esa función sustantiva del OIC, puede ser por cuestión de interpretación, ¿no? De la norma, ¿no? Del de decir no soy juez y parte. Pero sin embargo tenemos una tarea fundamental como Contraloría gubernamental y no las mandata la Constitución y la ley, ¿no? Somos ese ente o ese actor dentro del Poder Ejecutivo preventivo. O sea, tenemos que establecer los controles internos y tenemos que estar pendiente de asegurarle a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo está haciendo un uso eficiente, racional y efectivo pues del presupuesto de egresos autorizado y que se está conduciendo de acuerdo al marco normativo. Nosotros estamos retomando pues todo eso que de alguna manera quiero pensar cuando yo leo y vuelvo a leer ese oficio que se giró por el titular en su momento de la Contraloría pues es su interpretación, ¿verdad? Pero sin embargo tengo la oportunidad que también se activa esa tarea porque cuando llego no estábamos presentes en la Comisión Nacional y Regional de Contralores en el país. Nosotros estamos presentes y cercanos a la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la Función Pública a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria estamos cercanos a la Comisión Nacional de Contralores y los órganos internos de control deben de estar activos en la vigilancia y la inspección del gasto. O sea, si yo lo veo en la generalidad es una tarea que no debe ser omitida ni debe ser hecha a un lado porque somos el primer actor preventivo de un gobierno no quisiera y ese es el compromiso que se tiene con el señor gobernador de no entregar a la sociedad los montos que nos dejaron de tanta observación por la Auditoría Superior de la Federación como te comentaba son más de 17.300 millones de pesos que recibimos de monto observado tan solo de la cuenta pública 2018 eran más de 8.700 millones que somos el récord a nivel nacional sí, estamos en los primeros lugares de montos observados sí, entonces ¿qué hacemos ahí? pues estamos trabajando y estamos trabajando cercanamente a los entes fiscalizadores externos tomando medidas preventivas no solo con reuniones sino también de trabajo permanente sino solo con los órganos internos de control que están activos participando con su labor de inspección permanente diaria sino también con capacitación o sea, acercándome a la Secretaría de la Función Pública celebramos un convenio de trabajo y de colaboración y nos está transfiriendo cinco sistemas y capacitación que ellos vienen a capacitarnos aquí no solo al personal de la Contraloría sino al personal del gobierno a los ejecutores del gasto en diferentes áreas que son cruciales doctora, ¿omisión, complicidad o ignorancia? estimo que omisión sí, algo que nosotros no estamos estamos activos estoy siempre con mi equipo de trabajo no seamos omisos y ¿qué más podemos implementar? ¿qué más podemos establecer? ¿qué normatividad nos falta por observar? ¿qué estrategias tenemos que estar implementando líneas de acción para ir abatiendo todas las áreas de oportunidad que nos han dejado? ahora, estamos hablando de casi 18 mil millones de pesos de observación a ver, la Auditoría Superior de la Federación un poco para decirle a los ciudadanos esto dice, a ver, ustedes y lo documentó en su momento una organización contra la corrupción dijo, Tamaulipas ocupa el primer lugar y es histórico en observaciones del 2018 todavía estamos ahí y nosotros reproducimos este reportaje ¿qué hacer ante esto? ¿qué es lo que se hace en términos coloquiales para la gente? ¿qué se hace? ¿y cómo lo hacen? si yo tengo entendido que no dejaron mucho por revisar en la administración pasada sí en ese sentido de manera proactiva para este gobierno como te comento nosotros estamos generando acciones para prevenir todas esas observaciones recurrentes que se han gestado en los montos observados o en las causales observadas por la Auditoría Superior de la Federación por ejemplo más de 12 mil millones de pesos está observado o digamos que el 80-20 está en falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto nosotros estamos trabajando para que eso no se dé en este gobierno ¿sí? y estamos te digo con las reuniones de trabajo con la activación de los OIC y con la capacitación permanente y con la adopción de sistemas de información que nos permitan dejar la trazabilidad del ejercicio del gasto ¿qué estamos haciendo? desde capacitar si se va a ejercer el recurso público pues hay una normativa que debe observarse que te dice que se tiene que integrar un expediente unitario de la obra de la adquisición del arrendamiento del servicio y que se tiene que integrar toda esa evidencia ¿verdad? que no puede estar dispersa una parte en el área requeriente otra parte en administración otra parte en finanzas nosotros estamos cuidando que el expediente unitario esté completo para que cuando sea auditado pues se demuestre la comprobación y el ejercicio de ese gasto Sí doctora perdón que lo interrumpa esto es lo que está haciendo el nuevo gobierno pero ¿qué se puede hacer con los que se fueron? ¿y cuánta documentación tienen de esos? porque si dice falta comprobación y en muchas dependencias que yo he acudido pues no hay nada ¿cómo le van a hacer con eso? digamos ustedes están empezando justo hoy se cumplen nueve meses no, once meses ya de haber asumido ustedes están digamos como deben de hacerse las cosas ya la coordinación y la vinculación con quien deben sí pareciera que de pronto hay que olvidarnos de los que se fueron a mí me parece que estas cifras son escandalosas ¿qué se va a hacer? ¿y cuáles son los términos que da la auditoría superior por ejemplo de la federación? bueno en relación a los hallazgos por decir o las presuntas irregularidades que hemos ido encontrando durante el proceso de entrega-recepción que la ley marca 60 días pero que no es un tiempo limitado para no seguir encontrando pues los hallazgos o presuntas faltas nos seguimos trabajando en ese tema déjame comentarte que por ejemplo durante los 60 días se generaron alrededor de 167 hallazgos que los titulares de las dependencias y entidades dieron vista a los órganos internos de control o comisarios en las entidades y a partir de esa información se empezaron a abrir los procedimientos administrativos ¿verdad? adicional a esos 167 en estos 11 meses de trabajo como señalas que llevamos se han ido abriendo o se han ido promoviendo más procedimientos de responsabilidad administrativa llevamos más de mil este PRAS que se han iniciado ¿qué son los PRAS? son procedimientos de responsabilidad administrativa también comentarte que dentro de esos retos o desafíos que nos dejaron pues más de mil expedientes rezagados ¿no? que también pues en la responsabilidad institucional que uno asume hay que darles el seguimiento hasta su hasta su conclusión ¿quiere decir mil funcionarios o mil faltas? son mil faltas pero en una falta puede haber más de una persona implicada en la en la en la presunta falta administrativa o sea si quisiéramos decir si son mil servidores públicos pero no puede ser más si cuando se abre un procedimiento de responsabilidad administrativa puede haber varios implicados claro el nivel de competencia o de responsabilidad implicada es distinta según el tema o la conducta que se está investigando entonces decirte que si hay expedientes de presunta responsabilidad administrativa abierto que hay un proceso que seguir Marta ahí es es muy importante que la ciudadanía lo sepa porque a veces también se tiene pues esa idea de que quiere las cosas rápido pero no aparte es que la Contraloría no ha metido a la cárcel no es competencia creo que que son más inmediatas pero bueno que es lo que hay que decir primero la Contraloría este es un ente de control preventivo de control interno del poder ejecutivo ¿sí? entonces pues no porque nos llegan quejas y de que fiscalizar al poder ejecutivo porque luego llegan quejas y denuncias aquí de otros poderes o de los municipios o de los autónomos y ahí no es atribución de esta institución los otros poderes tienen sus propios órganos de control los autónomos también y los municipios ¿no? entonces la Contraloría tampoco tiene atribuciones o competencia de meter a un servidor o ex funcionario a la cárcel es tema pues de la fiscalía ¿no? ¿y cómo es el seguimiento de un procedimiento de esos mil procedimientos? ok ok por ejemplo nos dejaron más de mil procedimientos dentro de los grandes retos es que a veces les digo aquí a mi equipo voy a levantar una piedra y que voy a encontrar ¿no? es casi que así lo siento ¿no? entonces pues por ejemplo en mi formato de asuntos en trámite pues que yo hubiese esperado todo oye tienes estos pendientes y dale seguimiento no fue así y estoy segura que se replica en el resto de las dependencias y entidades de los colegas ¿no? y no estaban esos expedientes ¿no? y entonces bueno ¿y cómo está? ¿hay un sistema? ¿está automatizado? ¿está en el registro? no entonces vamos a generar equipos de trabajo para identificar traer a todas las autoridades investigadoras que en su momento estaban desempeñando la función y poder encontrar ese universo de expedientes y el estado en que se encontraban los expedientes entonces más de mil EPRAS que nos dejan y más de 670 prescritos y bueno pues hay que concluir el proceso porque la ley es clara no marca un proceso que hay que seguir y no se prescribe en la autoridad investigadora ahí se prescribieron pero se tiene que cerrar el ciclo en la autoridad sustanciadora allá es donde se emite la prescripción de todos esos expedientes ¿y la prescripción de la sustanciadora? déjame platicar porque también se hicieron los resultados rápidos ¿no? y todo el mundo ¿y cuándo va a haber inhabilitados o sancionados? y no hombres y es un poco complejo porque algo que nos señala el señor gobernador y lo ven ustedes la legalidad y la legalidad es un principio fundamental más en los procesos de investigación administrativa que debemos cuidar todo todo el proceso ¿no? la normativa las fases las competencias todo con la reforma que se da a la ley general de responsabilidades administrativas en el 2017 antes porque me dicen es que el contralor o contralor antes nos decía que y nos daban nombres y quién iba a ser inhabilitado nosotros no no podríamos llegar a ese extremo porque hay un principio que debemos observar que es el principio de presunción de inocencia pero aparte de eso la nueva ley general de responsabilidades administrativas en 2017 nos marca un proceso que hay que seguir y cuando hay una presunta falta administrativa pues no significa que es un juicio exprés la ley nos marca que debemos asegurar una independencia en todo el proceso y así nos dice que las autoridades investigadoras deben ser independientes de las autoridades sustanciadoras y resolutoras entonces cuando se tiene conocimiento de una presunta falta administrativa digamos que el actor que entra en escena pues es la autoridad investigadora que preferentemente debe ser un abogado por cuidar los principios y todo el debido proceso entonces dices ¿cuánto tiempo puede durar el análisis de una presunta falta administrativa? cuando platico con el equipo y si hablamos de un tiempo en la autoridad investigadora si es una falta no grave máximo tres años si es una falta grave pues máximo siete años porque así está hoy la ley que dice que las faltas no graves prescriben a los tres años y las faltas graves prescriben a los siete ahora en la autoridad investigadora este ente es responsable de integrar la carpeta de investigación como si hiciéramos la extrapolación en el ámbito penal el ministerio hace la integración de la carpeta de investigación acá lo conocemos como informe de presunta responsabilidad administrativa y la autoridad investigadora pues tiene que llegarse de todos los elementos de prueba hay que fundar bien la falta administrativa porque la autoridad investigadora integra todos esos elementos va a calificar la presunta falta como grave o no grave emite el acuerdo de calificación y luego elabora el informe de presunta responsabilidad que es el que va a hacer llegar a la autoridad sustanciadora que debe ser otra autoridad en el pasado encontramos casos que las autoridades investigadoras eran sustanciadoras y resolutoras también ahí se estaba rompiendo todo principio no estábamos cuidando el debido proceso y no había nadie que le dijera nada o era también por estas cuestiones de omisión y desconocimiento puede ser desconocimiento puede ser también un tema de querer hacer las cosas de querer hacerlas bien porque bueno es un tema que yo lo veo en todas las contralorías de los estados o sea es un tema nuevo el tema de la investigación administrativa con la nueva ley es como un tipo de ministerio público en la contraloría y cuando yo veo y estoy en cada una de las reuniones les digo a mis colegas me llevo preocupaciones y más ocupaciones ¿verdad? por temas que ellos mismos reconocen que es un área o disciplina nueva que se está construyendo pero que se asemeja mucho al tema penal ¿verdad? pero lo que sí tenemos que asegurar es la independencia entre las autoridades que no se venía haciendo ¿verdad? para que no se nos caigan los expedientes nosotros ya estamos también en este gobierno atendiendo ellos he tenido el respaldo institucional de que las autoridades investigadoras ahora cuenten con equipo con capital humano para sacar el trabajo había casos con el diagnóstico que estuvimos haciendo con lo que nos dejaron de una autoridad investigadora que tenía 300 expedientes pues ¿cómo no se le iban a prescribir? o sea la cantidad de expedientes no contaban con apoyo jurídico con capacitación con herramientas y respaldo institucional entonces son todas una serie de retos o desafíos que hoy estamos atendiendo las autoridades investigadoras sustanciadoras y resolutoras son independientes y se está asegurando lo que nos marca la ley de independencia y objetividad en todas las partes del proceso de investigación se les está dando equipo para que puedan trabajar capital humano para que puedan también contar con ese apoyo pero sin embargo pues tenemos los más de mil EPRAS que se han abierto en nuestra investigación ya en estos 11 meses más los más de mil que ellos nos han dejado sí más de 670 están prescritos para estos mil hay algunas áreas específicas donde se ven estas faltas tienen ustedes por dependencia digo general y en este caso ¿cuál es el diagnóstico en estas? ¿cuántas personas podrían estar involucradas si estamos hablando de mil y mil EPRAS? sí mira está en todas las dependencias y entidades presuntos hallazgos que se han encontrado no y cuando veo cómo se han comportado las auditorías de los entes fiscalizadores externos que es en salud en educación en administración en obras públicas y en las entidades por ejemplo ITABEC ITASE esas observaciones que emitieron los entes fiscalizadores digamos que la presencia de los EPRAS está es es equiparable por lo mismo de los montos observados entonces está presente en esas dependencias que te comento ¿a qué se debe? pues situaciones como por ejemplo pagos realizados de contratos que no se encuentran los entregables o que no están las obras convenidas o los servicios que se convinieron o por ejemplo empresas que se contrataron y que se les hizo los pagos pero que son empresas que si tú las buscas oye pues el domicilio un terreno baldío o una casa que no tiene pues la infraestructura de un negocio que equivale a la proveeduría del servicio o de la obra que se está dando esos son hallazgos que hemos encontrado dentro de las observaciones y auditorías que estamos realizando producto de lo que nos reportaron en su momento las dependencias y entidades y vamos avanzando mira por ejemplo en estos 11 meses se han turnado seis situaciones de falta grave ya calificadas como falta grave al tribunal de justicia administrativa de ese seguimiento hay tres personas tres funcionarios ex funcionarios inhabilitados este no a con en área es en área de educación estas tres personas inhabilitadas sin embargo la sentencia que emitió el tribunal de justicia fue por una inhabilitación de tres meses y nosotros estamos metiendo recursos porque estimamos que debe ser un tiempo mayor la inhabilitación entonces estamos acudiendo a lo que nos permite el proceso para meter los recursos de revocación en eso estamos este hay seis casos turnados al tribunal de justicia administrativa por otra persona que tiene que ver con desvío de recursos dos expedientes nos los han este devuelto porque nosotros pues los observamos cuando llegamos son de los rezagados como falta grave sin embargo prescritos pero aún así considerábamos que debíamos dar vista al tribunal de justicia administrativa estamos tratando de atender todas las indicaciones que emiten su sentencia o su dictamen y de alguna manera enriquecer los procesos pues para que no suceda esa situación de que no seamos exitosos en lo que estamos turnando al tribunal de justicia administrativa hay uno por ejemplo que llevamos en paralelo se presentó la denuncia ante la fiscalía de ese hallazgo y se presentó ante el tribunal de justicia administrativa ya por ejemplo ante la fiscalía la persona pues ya fue vinculada a proceso la persona hizo el reintegro del recurso económico eso le permitió como reclasificar su grado de falta y pues ella la persona está yendo a firmar ¿no? ¿el mismo secretario de educación? bueno el de educación lo tenemos en investigación administrativa nosotros y en paralelo también está en denuncia que lo acaban de vincular a proceso con nosotros también está en investigación administrativa ese caso estamos avanzando ya está en el acuerdo de calificación como falta grave y se habrá de turnar también al tribunal de justicia administrativa en la anterior que dice que restituyó estamos hablando de cuánto y fue en la administración pasada o en la antepasada fue en esta administración pasada si la persona ahí te voy a quedar mal no recuerdo ahorita la cantidad pero ya restituyó se reclasificó la falta por el lado de la fiscalía está yendo a firmar la persona y por el lado del tribunal de justicia administrativa pues está ahí el expediente turnado como falta grave estamos esperando que dicte sentencia de hecho de los hallazgos que se dieron en la entrega recepción más de 50 denuncias se presentaron también ante la fiscalía y de esos bueno pues ya hay dos fiscalía de combate a la corrupción que es la que corresponde cuando los servidores públicos incurren en presuntos delitos pues ya dos han procedido de esas 50 y bueno si hay esperar no con ellos estamos atendiendo los requerimientos de información o documentación que puedan estar solicitando para abonar a esas denuncias que se han presentado esas dos o tres donde ha procedido la fiscalía anticorrupción en 11 meses o en cuanto ustedes los pusieron no ha sido lento el tiempo ahí creo yo que el fiscal este tendría que pues como que también compartirnos ¿no? a la sociedad que está pasando en sus procesos de investigación como ente parecido que nosotros llevamos la investigación en materia administrativa y con los retos que teníamos este tan solo que no se cuidaba la independencia de las autoridades el gran enorme número de expedientes que se traían no se desconozco como operen ellos lo que si es un hecho en la reunión pasada que estuve en la coordinación regional de Contralores en Durango pues es que se hace énfasis a cómo se debe de trabajar de manera coordinada ¿no? la fiscalía anticorrupción el tribunal de justicia administrativa y los Contralores en los diferentes estados cuando hay un trabajo este coordinado hay mejores resultados que se pueden dar a la ciudadanía que que a la que es a la que se debe ¿no? o sea la ciudadanía espera por resultados efectivos de combate a la corrupción e impunidad entonces estamos hablando de mil lepras estamos hablando de 50 denuncias ante la fiscalía de protección ¿qué otros datos y qué es lo que en general aunque no sean tan específicos fue lo que al llegar a esta dependencia y saber todo el reto y lo que venía ¿cuál sería una palabra y cuáles serían datos adicionales de cómo la encontré? pues mira encuentro una dependencia este que no estaba activa al 100 por ejemplo en las actividades de evaluación y mejora de la gestión pública la misma Contraloría por ejemplo no tenía plan de trabajo de control interno plan de trabajo de administración de riesgos hoy estamos activos o sea yo te puedo decir ahorita que a 11 meses del gobierno del doctor Américo el 88% de las dependencias cuentan con su estructura orgánica dictaminada y estamos trabajando impulsando con ellos para que tengan su reglamento interior su estatuto orgánico revisado y actualizado alineado a la ley orgánica que se publicó el 4 de mayo en la administración pasada penosamente todavía el día último de su gestión estaban publicando estructuras orgánicas reglamentos y manuales nosotros a 11 meses de gobierno tenemos el 88% de las estructuras de las dependencias dictaminadas estamos trabajando para que en máximo 60 días tengan sus reglamentos interiores actualizados y publicados y para que también cuenten con sus manuales de organización de puestos y de procedimientos porque ese es el deber ser por ejemplo si ahorita queremos buscar sancionar una conducta o falta administrativa necesitamos el deber ser o sea como podemos saber si una persona hizo lo correcto o no pues necesitamos la normativa y los sistemas y los protocolos actualizados una de las áreas de oportunidad que estamos atendiendo es esa otra es que nuestra misma estructura orgánica no era la idónea para estar alineada a las responsabilidades y atribuciones que le mandata la constitución y la ley a la contraloría no había una dirección de investigación no había formalmente las autoridades investigadoras sustanciadoras y resolutoras entonces hoy hemos atendido ese está nuestra estructura orgánica publicada ya está nuestro reglamento interior este publicado estamos desarrollando un sistema de información con el acompañamiento de la secretaría de administración a través del área de tecnologías de información y comunicación para sistematizar todos los cepras y que no suceda lo que me compete en lo que llego yo y cuántos cepras hay y en qué estado están están prescritos o no están prescritos o sea la idea es que cuando se haga la entrega de esta dependencia a otra autoridad que releva oye sabes que está un sistema en donde tú puedes ver los cepras y ver la trazabilidad de ellos y en qué fase se encuentran y con qué autoridad se encuentran y cuál fue la resolución incluso desde las quejas y denuncias por ejemplo llegamos en quejas y denuncias y pues se recibe todo y no hay un seguimiento y el ciudadano no es de inmediato el folio que se le da ni el ciudadano puede ver en qué estado se encuentra su queja y denuncia con este sistema y con el replanteamiento que estamos haciendo ok siempre ha habido un número de teléfono donde puedes poner tu queja o hay un buzón donde la puedes expresar o que puedes acudir directamente pero la idea con el sistema que estamos desarrollando que va a compilar los módulos de EPRA más el módulo de quejas y denuncias es que lo que yo pretendo es que el ciudadano cuando presente su queja o denuncia reciba de inmediato un folio y él desde cualquier lugar pueda ver la trazabilidad de su queja o denuncia dónde está en qué estado se encuentra y vea esa respuesta de atención que estamos teniendo creo yo que con lo que estamos haciendo en estos 11 meses de trabajo vamos bien pero siempre es necesario ir mejorando lo que hacemos y yo digo que vamos bien en el tema de quejas y denuncias porque cuando llegamos había alrededor de 100 quejas que habían recibido nosotros ahorita llevamos 450 arriba de 450 eso habla de la confianza del ciudadano o del servidor público de manifestarse y que va a ser escuchado ¿verdad? y lo que hacemos es eso tratar de dar respuestas oportunas e inmediatas llega una denuncia pues vamos a investigar qué está pasando vamos a reunir a las áreas o dependencias que están involucradas para tratar de resolver esa denuncia o esa queja que estamos recibiendo y claro nos llegan hasta como te decía de otros poderes y de otros municipios y las empezamos a turnar porque no es competencia de la Contraloría su atención pero si les damos seguimiento ¿Cómo quiere ser recordada doctora en su paso aquí por la Contraloría Gobernadora? como una persona que tuvo la capacidad de responder a la confianza del señor gobernador que tuvo la capacidad de reinventar y de regresar y de regresar el valor institucional que debe de tener la Contraloría Gobernamental en el Poder Ejecutivo como una persona que da confianza a la o a el compañero ciudadano tamaulipeco porque vengo como académica y como una ciudadana a asumir una responsabilidad que me confiere el señor gobernador regresaré a ser ciudadana y espero que lo que estoy sentando de cimientos, bases, estructuras y protocolos se les dé continuidad para dar resultados a la ciudadanía y que sea mejorado por quien llegue entonces es fundamental no hay nada perfecto todo es siempre que estarse reinventando y mejorando para darle resultados a la gente ¿y cómo cambiaron sus dinámicas familiares? sí, eso es algo que a veces pues sí implica cambios tengo un niño de 11 años entonces pues ahí sí es un poco es un poco complejo para mí porque en los primeros días mi niño me decía mamá no estás conmigo mamá no llegas me creerás que en estos 11 meses he comido con mi hijo y mi familia cuatro veces o sea sí hay retos ¿verdad? que uno tiene que pues que vivirlos ¿no? con esta responsabilidad pero pues sí te mentiría si no hay cambios importantes en la familia sí sí se han dado pero ha servido también para que mis hijos sean más autónomos y más independientes de mí ¿no? claro sobre todo las bases ahí ya estuvo un tiempo estándose la razón es igual en estas reuniones de contraloras y contralores y en general en la función pública ¿se nos trata igual a las mujeres que a los hombres? en general hablo mira que yo he tenido una importante experiencia y muy positiva o sea hacemos un buen trabajo hombres y mujeres compartimos experiencias hacemos un una gran equipo de camaradas ellos me hablan y yo yo estoy haciendo esto yo les hablo tú que estás haciendo de diferentes estados o administraciones pero hay un acompañamiento sobre todo en nuestra región nuestra región es pues Nuevo Alvión San Luis Potosí Coahuila Durango y Tamaulipas y somos muy muy de apoyarnos muy de compartir experiencias prácticas creo que es muy bueno nuestra región ganamos las mujeres somos cuatro contraloras y el contralor de San Luis Potosí el más joven del país creo creo que 33 tiene el contralor Sergio pero siento yo que hay un arropamiento y una aceptación y una aceptación y respeto de hombres y mujeres en esta función que estamos asumiendo ¿Algo más con la que quiera despedirme? Pues decirle a la ciudadanía que nos ve que nos escucha que estamos trabajando con el mayor compromiso y entrega de este equipo que conformó el doctor Américo en la Contraloría Gubernamental y con la gran tarea de dar resultados y de y de que confíen en nosotros lleva su tiempo porque a veces me dicen bueno es que ya quiero ver más resultados seis expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y solamente tres inhabilitados pero si no cuidamos el debido proceso tienen su derecho los denunciados a defenderse y entonces en cualquier y pasa yo lo vi en Durango como estuvo el fiscal y el Tribunal de Justicia Administrativa en esa reunión y dice por no haber cumplido esta parte del proceso se cae el proceso así de sencillo entonces bueno es un área nueva la investigación administrativa no hay todo un conjunto de proceso legal que pueda ser observado como si en la materia penal o en otras disciplinas del derecho pero aún así que las personas que los y las tamaulipecos y todos los niños jóvenes que nos están viendo que confíen en que el equipo de la Contraloría que ha conformado el señor gobernador pues está puesto para darles resultados muchas gracias a usted Marta én me me le